Chavaquitos 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 Por el mar de la unca en el barrio No quiero amarte para un jefe Pero tú no eres hombre Por el mar de la unca en el barrio Por el mar de la unca en el barrio El amor no tiene edad Y yo me quisiera amar Porque soy yo Por el mar de la unca en el barrio Yo no soy tan niño Y yo no soy tan niño No me gusta tu cara Porque soy un abuelo ¡Y mi corazón! ¡Venga! ¡Arráname la piel! ¡Fuera alto! Si te has dado de ti Y el mar de unca en el barrio Debe ser mayor Yo te llevo caso por un cabrillo, de ver el lugar de nuestro destino. Me puedo ser amante, sí, no puedo ser amigo. ¿Quién pueda contar las piedras de un río? Y cerca del mar, lo que yo he perdido. Sé que la juicia llega al lado de mi alma. Tengo que la muerte y déjame que vaya. Aunque me requiera que el amor y el amor no te quede. Ya la que el que tu perfume a mi rojo. Aunque me requiera que el amor y el amor no sabe por qué. Porque, por qué, 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 por qué. Aunque me requiera que el amor no te quede. Aunque me requiera que el amor no te quede. Adiós, adiós, que te vaya bien, adiós, que te vaya bien, adiós, que te vaya bien, a mí me queda que sonrilla, para recordar, adiós, adiós, que te va bien, que te vaya bien, el futuro ya no es que no es bien, que te voy a dejar la noticia, y en el que estamos jugando a los demás, en una ni otra vida, y en... Oh yeh, vuestra Señora Pancera, de Dorique, hoy lo... El arte muere lago en tanicos con el del guerre, cuando la comfy ergue están libres y se quiere, pero... Te muero el amor y no me lo quiero No te metes corazón, no te digo No te pierdas de la punta mentira Baby, no te llames ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Bye bye baby Gracias Muchísimas gracias Puerto Rico Ustedes lo son todos Wow, estoy súper emocionado Realmente ustedes son los grandes aquí Le quiero dar las gracias a todas las amistades que están aquí Rafi, por ahí Todas mis amistades Mi familia, que están por ahí también Y a ver si alguien se anima por ahí para seguir por arriba de algún rato Estamos bien contentos Quiero pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso para los músicos, la orquesta, todos los maestros aquí